Oliver que le metió para Vegetta y le va corriendo, está Alborosati, ¡goool! ¡Mesa! ¡goool! ¡De gimnasia! ¡El correntino Maximeza! ¡Mesa! ¡Apareció! Después de un pelotazo lo metaba el terreno para lastimarlo a estudiantes, para herirlo en el comienzo del partido, para meterle a la puñalada. ¡Apareció Maximiliano Mesa! ¡En el área para sorprender a todo el mundo! ¡Llegó el primero! ¡Grita a los triperos! ¡Grita a los triperos! ¡Gol de Maximiliano Mesa! ¡El correntino de Cacati! ¡Llegó el primer grito! ¡Festeja el triperio en la feliz! ¡Revolean banderas! ¡Se abrazan los hinchas de gimnasia! ¡Comienza ganando el clásico el Lobo! ¡El equipo de Troglio! ¡Sorpresivo pelotazo al área para que aparezca Mesa! ¡El correntino Maximiliano Mesa gana el Lobo! ¡1 a 0 frente al Pincha! ¡En 5 minutos del primer tiempo! ¡Y llegó el gol! Una puñalada en el área y en el corazón de estudiantes. El tiro libre largo de Oliver Benítez. La pelota pasó por encima de los centrales, sobre todo por encima de Sábato. Mesa picó a la espalda y definió con comodidad frente a la chique de Hilario Navarro. Un gol con una gran virtud en la pegada de Benítez, en la avivada de Mesa. Y estudiantes con un enorme tirón de orejas para su saga, y sobre todo para el más experimentado. La pelota pasó por la zona de Sábato como una aduana libre. Habilitado Maximiliano Mesa, primer gol en clásicos para él. Va a sacar Álvaro. Va a salir Álvaro Pereira frente al área de gimnasia. Atención, el lateral para el estudiante. Xaca Álvaro, mete la pelota contra el área. Arriba Álvaro. Atención, un rebate al arco. Gol, Álvaro. Gol, Álvaro. Gol, Álvaro. Gol, Álvaro. Gol, Álvaro. El estudiante. Álvaro, Álvaro. Le quedó un rebote a Carlitos Álvaro. Álvaro, Álvaro, después del lateral de Pereira. Y como tantas ganas de ganas en otra área. también saltó Álvaro para ganar a Peinol le quedó un rival le quedó Auki remató de aire de derecha la pelota se clavó abajo junto al caño zurdo del arquero Jair Bonet que nada tuvo que hacer explotó el pueblo pinche rata lo empata estudiante lo empata el pinche en un clásico vibrante aquí en Mar del Plata gol de Carlos Auki ahora en la feliz gimnasia 1, estudiantes 1 lo hizo Auki 28 minutos del primer tiempo una gran definición la jugada es sucia, nace en un lateral pica, alguien la peina pasa por arriba de todos pero Auki la tira muchas veces a la tribuna que se lleva muchas críticas a veces con justicia y que hoy estaba jugando muy bien y lo habíamos dicho que es el mejor jugador de estudiante en el partido la agarre de volea y hace lo que hay que hacer le pega de arriba hacia abajo y la pelota se clava en la ratonera imposible para Bonet imposible si la sacaba era una tajada de película no la sacó 1 a 1 con una gran definición de Carlos Auki un gol difícil de hacer porque era más fácil tirarla del cartel electrónico que meterla donde la metió bien por Auki y el partido renace con un empate que lo pone otra vez en extremo picante penal para gimnasia el partido 1 a 1 aquí en la feliz penal de Junque contra Barzotini claro penal nos cuenta Bondurán le va a pegar Maglio va a dar la orden Maglio le va a pegar Lich patea y termina dice Maglio patea y termina dice Maglio atención le va a pegar el boche va a tomar carrera da la orden Maglio a ver ahí va el boche trotando caminando frente al balón tiro gol 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 del Lobo el boche el boche Lucas Lich de penal certero como siempre caminando frente al balón casi amagando frente a Navarro que falla el caño derecho al boche y la puso la colocó la acomodó junto al paro izquierdo del arquero de estudiantes otra vez arriba gimnasia otra vez en lo alto el Lobo otra vez grita el triperio gritaros y gritaros el tripero en 47 del primer tiempo lo gana gimnasia una vez más otra vez arriba el Lobo gimnasia 2 estudiantes 1 el boche Lich Maglio pitó el final del primer tiempo gana gimnasia con el gol de penal del boche 2 a 1 frente al pincha un golazo aunque sea de penal no hay manera de sacárselo Lich el tema es la única manera de que no sea gol es que la tira afuera porque no hay manera de atacárselo puede esperar hasta el último instante y si el arquero no se mueve lo ajusticia y si el arquero se mueve queda vendido una soberbia ejecución de Luka Lich como nos tiene acostumbrados gana gimnasia que lo justificó en ese repunte del final en esos minutos que cerraron el primer tiempo en el que se había mostrado más activo gana gimnasia 2 a 1 y queda mucha historia todavía por escribir va a salir por la derecha Oreja cruzando 3 cuartos de cancha tiene que sacar la pelota del número 4 saca Oreja toca para Mesa Mesa para Oreja le mata con el pecho allá la revientan ahora contra la mitad del terreno fue el balón pica la mitad de la cancha la corre Vera golpe de cabeza para Carrillo la aguanta entre dos sigue Carrillo la mató y le cambió por la derecha sin embargo anticipa van a sacar a Bill Lich Lich para Verget y que bien para Mesa está el tercero Mesa tiró ¡GOL! ¡GOL! GRITALO TRIPERO GRITALO TRIPERO GRITALO GRITALO GOL DE GIMNASIA LLEGÓ EL TERCERO DEL LOBO le robó el Bochilich le metió para Verget y que bien Verget sin tocar la metió una asistencia bárbara Verget para que aparezca Maxi Mesa que arriba está letal figura importante del lobo del correntino de Cacatí apareció Mesa de cara al gol de cara frente a frente con Navarro definió cruzada abajo junto a distaño derecho de Hilario Navarro llegó el tercero llegó la tricota grita el triperio aquí en Mar del Plata grita el triperio en La Plata gana Gimnasia Gimnasia tres estudiantes uno lo hizo la figura de Gimnasia lo hizo Maximiliano Mesa llegamos a los 21 del segundo tiempo y llegó el gol casi para asegurar el partido un tremendo golazo de Mesa por toda la concepción por cómo la dejó pasar Vegetti y por qué Mesa picándole va a ganar a los centrales de estudiantes diez veces de diez o por lo menos nueve otra vez picó y otra vez ganó definió con total claridad y contundencia frente a una chica de un lineario Navarro que estaba totalmente desprotegido gana Gimnasia tres a uno porque es mucho más picante en ataque segundo gol de Maximiliano Mesa en clásicos cuando se recupere a lesiones estudiantes no podrá prescindir de Román Martínez por más cuestiones de contrato que haya por ahora no por ahora no tiene ninguno como Román Martínez por ahora sí te corrijo Martínez no hay lesión alguna es solamente una molestia tobillo inflamado nada más bueno no sé atención que se viene Acosta tiró el centro pasado la izquierda dormida dormida la defensa de Gimnasia Acosta apareció por la izquierda y el centro que fue para él dominó Acosta dormido el fondo tripero se metió contra el área definió el caño derecha de Borín que nada por hacer había espacios entre el arquero y su caño derecha ahí la metió Acosta descuenta estudiantes descuenta el pincha gol de Luciana Acosta ahora Gimnasia 2 Gimnasia 3 Estudiante 2 lo hizo Acosta en 24-24 el segundo tiempo y llegó el gol Estudiante le hace Gimnasia el mismo gol que Gimnasia le hizo estudiantes en el inicio del partido el mismo gol con los defensores durmiendo en la siesta con un pelotazo largo y con un tipo picando solito solito para con gran velocidad descontar rápidamente y seguir el partido primer gol en Clásico Platense para Luciano Acosta ex futbolista de Boca Acosta para Carrillo Carrillo juega la bocha para la derecha y la evolución para Carrillo que la cambió para Acosta se viene Luciano se viene Acosta Acosta levantó la pelota al área acabeza el fútbol ¡Gol! ¡Vera! ¡Gol! 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 apareció Virú, Viruta Vera, arriba para peinarla, Bonin salió mal, arriba la peinó el uruguayo Vera, explotó el pueblo Picharrata, lo empata, lo empata estudiantes, aquí en Mar del Plata, arriba Vera, arriba Viruta, Diego Vera, empata sobre el final del partido el Picharrata, el clásico vibrante aquí en Mar del Plata, queda pareado, queda emparnado, lo empató Viruta Vera, se abrazan en el banco de Pelegrino, explotó la tribuna de Picharrata, el gol de estudiantes ahora, gimnasia 3, estudiantes también 3, el gol de Viruta Vera, 47'30 del segundo tiempo. Casi lo sigue regalando emociones porque gimnasia va de nuevo, después te cuento, le queda la responsabilidad de la definición tal vez a Damonte, y a Bonin la posibilidad de seguir en partido. Le va a pegar Damonte para definirlo, Bonin claro, quiere que la serie continúe, está en el arco, Damonte pateó en Montevideo, y fue el único que verró, la tiró arriba. Ahí Damonte, va Damonte, va Damonte, toma Carreras, tiró... Gol, gol, gol... Gol. Gol de estudiantes Damonte. Es el último penal de la noche, Israel Damonte para convertirlo, para festejar, El pincha, el pincha se abraza una vez más festeja a estudiantes Lo ganó el pincha por penales Un partido que tenía perdido con un gimnasia que ganaba 3 a 1 Con el descuento que llegó después de una pelota que llegó al área Dormida la defensa de gimnasia para que llegue el descuento de estudiantes Y después con aquella bocha que a lo canija en el 90 frente a Italia Terminó peinando Vera y convirtiendo al tercero para empatarlo al partido Y forzar la definición por penales Que ahora termina disfrutando Estudiantes con el último penal rematado por Israel Damonte La Copa Ciudad de la Plata es de estudiantes Damonte en el último penal para que festeje el pueblo pincherrata aquí en Mar del Plata Ganó Estudiantes por penales luego de un vibrante partido Luego del 3 a 3 entre Estudiantes y gimnasia Lo ganó el pincha Festeja Estudiantes el primer clásico del año